Sí, muy buenas tardes, doctor. Bueno, como usted dijo, va a tener de aprobarse, sublego, una función muy importante en un país estratégico como es la India. Usted dijo, es el país más poblado y por supuesto es la democracia más grande que existe hoy. Yo le cuento que en enero hemos recibido la visita del embajador de la India acá en la Argentina con varios senadores que estamos presentes, la presidenta del Senado y nos habló de los avances de este país, pero también habló de los desafíos y puso hincapié en que el mayor desafío que tiene la India es combatir la pobreza y el hambre de la población. Y entonces en este punto, como usted dijo, Argentina es un país que tiene para ofrecer alimentos, energía, que hoy necesita la India y creo que un país sale adelante a través del comercio y su inserción en el mundo. Así que creo que el gran desafío que va a tener usted es tratar de unir estas necesidades que tiene la India con lo que pueda ofrecer la Argentina, que es sobre todo alimento y energía en materia de comercialización. Va a ser un gran desafío que usted va a tener que desarrollar. Y desde ya, por supuesto, adelanto mi voto positivo. Muchas gracias, senadora. Ustedes saben a su vez que los embajadores políticos en nuestro sistema constitucional, habla de los embajadores designados por el Ejecutivo con acuerdo del Senado, pero después la ley del servicio exterior estableció el servicio exterior como una carrera profesional y hay excepcionalmente embajadores políticos, como ha sido mi caso anteriormente, en caso de ser confirmado podré desempeñar ese rol, pero en ese sentido yo entiendo que los gobiernos deben elegir destinos específicos en los cuales haya un interés de desarrollar esa relación y en el caso de los embajadores políticos muchas veces tienen la posibilidad de tener un mayor grado de interacción con los gobiernos, con los gobiernos subnacionales, con los parlamentos y esa es mi intención. Cuando yo tuve la oportunidad, yo a la Canciller la conozco hace muchos años, pero cuando ella me consultó donde yo creía que podía ser útil en una función diplomática, yo entendí que en un país como la India podía hacerlo a partir de las inmensas oportunidades que tiene, en un país que por supuesto tiene el PBI per cápita de India es 2.400 dólares más o menos, pero en crecimiento. Y eso, bueno, hay una clase media que deben ser 400 millones de personas, el país tiene casi 1.5 billones, pero la clase media, esa incipiente tiene el tamaño gigantesco. Así que las posibilidades son enormes, espero poder en caso de ser confirmado por los senadores estar a la altura de las circunstancias y contar con ustedes también como representantes de las provincias para desarrollar esa relación. Gracias. Bueno, ahora primero aprovecho para...